El amor es tu juguete No eres más que un jugador Un jugador inquisidor, un jugador engañador El amor es tu juguete Con él te divieres como tú quieres Te gusta elegirte Ante la gente me tomas y me dejas Cuando te da la gana Tú no sientes nada Te vas a llorar Lárgate y no vuelvas más Sentimientos envuelven mi alma Como amalgama dirá recursión y dolor No eres más que un jugador Un jugador inquisidor, un jugador engañador El amor es tu juguete El amor es tu juguete Con él te diviertes como tú quieres Adicciones por las pasiones Son tus tentaciones Corazón de piedra No sientes nada Te diviertes como tú quieres Tú quién te crees Tú quién te crees Un herido difícil es ganar Pero hay un día cicatriz Sentimientos envuelven mi alma Sentimientos envuelven mi alma Como amalgama dirá recursión y dolor Porque me quiero Yo te dejo Yo te dejo Te dejo Alacras como tú No seré para mí No seré para mí No seré para mí No seré para mí